1, 2, 3 Todos le dicen el centenario Por la joya querrían sus precios Ahora todos ponen diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae cada año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresan con un dineral El recibe ordenes desde arriba Y los cumplen como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le pide nada Que Corbett se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún palestezco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejero Con las leyes o por el pasón Pero ya todo esto se lo puede cortar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!